Aquí tengo los plátanos, están bien maduros, fíjense como ya están prácticamente súper maduros. Aquí en Estados Unidos la verdad que los plátanos maduros no duran nada por el clima, realmente siento como que prácticamente se dañan muy rápido. Pero estos no los vamos a botar, no los vamos a dejar dañar completamente, vamos a pelarlos y les voy a mostrar lo que vamos a hacer con ellos. Si tiene plátano maduro que se están a punto de perder, como puedes ver este está bien maduro, no lo deseches que te voy a mostrar una receta deliciosa a base de plátano maduro, utilizando también ajíes verdes. Lo que vamos a hacer es cortarlos a la mitad y vamos a hacer unos cuadritos, no demasiado pequeños pero tampoco muy grandes. Me encanta utilizar los plátanos maduros, prácticamente con todo lo que preparo, cualquier receta, la verdad que se potencia con la presencia del plátano maduro por su sabor y le da un contraste delicioso a cualquiera de nuestras recetas. Así que vamos a agregar estos plátanos a un aceite bien caliente para freírlos completamente y poderlos usar en nuestra receta. Ya estos plátanos maduros están bien cocinaditos, este colorcito dorado ya me dice que están listos, así que los voy a sacar del aceite y los voy a colocar en papel toalla para eliminar cualquier exceso de grasa. Los voy a colocar aparte hasta el momento en que lo vayamos a necesitar, así se ven estos platanitos que están súper deliciosos, me encantan los plátanos maduros. Y si te gustan los plátanos maduros, déjamelos saber en la parte de los comentarios y qué otras recetas te gustaría ver con plátanos maduros. En este punto vamos a trabajar con dos pechugas de pollo, esta está descongelada, esta está un poquito congelada todavía, pero vamos a retirar todos los cartílagos, todas las grasas, todas las partículas indeseadas del pollo y vamos a picarlo en cuadritos bien pequeños. No olvides darnos un like y compartir este video con alguien que le gustaría preparar esta receta. Este es más o menos el tamaño que andamos buscando, así que voy a sazonar estas pechugas de pollo. Para sazonar aquí tengo una cucharadita de consomé de pollo, tengo una cucharadita de achiote y tengo media cucharadita de pimienta. Y si te gusta lo picante, puedes agregar también chile picante de tu preferencia, esto es completamente a tu gusto. Vamos a sazonar este pollo muy bien, el colorcito que tiene es por el achiote y vamos inmediatamente a sofreír este pollo. Nos aseguramos que esté todo bien sazonado. Vamos a agregar dos cucharadas de aceite, este es aceite de oliva extra virgen mezclado con aceite de girasol, pueden utilizar cualquier aceite de su preferencia y vamos a sofreír muy bien el pollo. En este punto cuando ya el pollo está prácticamente cocido, vamos a agregar una taza de guándules verdes. Estos ya vienen frizados, vienen limpios y vamos a agregarlos aquí y vamos inmediatamente a agregar dos tazas de arroz completamente lavado. Vamos a mover el arroz muy bien para que se mezcle con el pollo y los guándules. Y ya este arrocito como ustedes ven, es un arrocito que va a estar súper rápido, es del grano largo como pueden verlo aquí. Pueden utilizar el arroz de su preferencia si les gusta el grano medio también perfectamente que lo pueden utilizar. Vamos a agregar un poquito de achiote para darle un poco de color y también vamos a agregar cuatro tazas de agua. Asegúrate que el arroz está bien combinado, mezclado con el pollo y los guándules y vamos ahora a agregar las cuatro tazas de agua. En este punto vamos a agregar un poquito de sal, vamos a probar la sal y vamos a agregar más sal si es necesario. Ahora estoy agregando un poquito de perejil en polvo, esto es completamente a tu gusto. Este perejil lo he preparado yo misma, así que déjame saber en la parte de los comentarios si te interesa crecer o cultivar tus propias hierbas en tu casa y cómo preparar esta maravilla de perejil sequito así, sequito picado, molido, que está perfecto para tus recetas. Vamos a dejar el arroz completamente destapado, vamos a dejarlo cocinar por aproximadamente unos 15 minutos hasta que todo el líquido sea absorbido por el arroz, no lo van a estar moviendo para nada, vamos a dejarlo así tranquilito y una vez ya todo el líquido haya desaparecido vamos a moverlo muy bien y vamos a taparlo y dejarlo cocinar por 20 minutos más. Una vez que el arroz ha secado completamente vamos a voltearlo y vamos a taparlo. Me gusta ponerle papel antiadherente y esto es para crear una cámara de vapor para que el arroz se cocine mejor. Lo vamos a dejar cocinar en fuego medio-bajo por aproximadamente unos 25 minutos. Para esta receta yo voy a utilizar estos ajíes que son un poquito más pequeños, miren la diferencia para que tengan una idea de estos ajíes. Por ejemplo, estos son ajíes bien grandes, estos son rojos cuando se maduran y estos son amarillos cuando se maduran. El sabor no varía, es un sabor dulce, delicioso. Así que yo lo que quiero para esta receta ajíes que se parezcan más o menos en tamaño. Así que voy a utilizar este ají, voy a utilizar este y aquí esto va a depender obviamente de la cantidad de personas que ustedes vayan a servir. Calculen más o menos uno o dos ajíes por persona. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien los ajíes con aproximadamente dos litros y medio de agua. Voy a agregar dos cucharadas de bicarbonato de sodio, como pueden ver, para lavar muy bien estos vegetales. Porque para mí es la mejor manera de eliminar impurezas y lavar bien los vegetales. Ahora voy a agregar un chorrito de vinagre blanco y esto es para que se terminen de lavar muy bien. Vamos a enjuagar todo para eliminar todo el baking soda o el bicarbonato de sodio. Una vez ya tus ajíes están bien lavaditos así como estos, vamos a retirar las semillas, vamos a cortar el tope de los ajíes y vamos a retirar las semillas que tienen por dentro. Vamos a hacer el mismo proceso con todos los ajíes. Es importante utilizar un cuchillito pequeño y colocarlo en un ángulo más o menos de unos 45 grados. Y estas semillas si quieren la pueden guardar para la próxima temporada de jardinería. A mí me gustan las semillas de los ajíes que ya están maduros, pero perfectamente estas también nos pueden servir. Así que las dejas secar en un lugar seco y soleado para que entonces esas semillas las puedan utilizar en la próxima temporada. Una vez ya tenemos los ajíes completamente limpios y desvenados, completamente sin semillas, vamos a ponerlos aparte hasta el momento en que lo vayamos a necesitar. Miren lo que tengo por aquí señores. La verdad que esta cosecha que he tenido este año ha sido bendecida. Miren qué preciosura de tomates yo tengo por aquí. Y esta cosecha está hermosísima. Déjenme saber en la parte de los comentarios si quieren que les muestre paso a paso cómo crecer sus propios o cultivar sus propios vegetales en casa. Esto lo hice yo en mi jardín. Yo no soy experta ni nada, pero miren qué abundancia de cosecha tengo por aquí. La verdad que estos tomates están preciosos. Como ya les mostré, los ajíes también son de mi jardín. Y ahora les voy a mostrar cómo preparar una deliciosa salsa de tomates. Para esta salsa voy a utilizar estos tomates que son de rayitas naranjas. Son unos tomates rojos bien dulces, perfectos para salsa de tomate. Así que vamos a prepararla. Te voy a mostrar paso a paso cómo hacer la mejor salsa de tomates. Ya mis tomates están bien lavaditos y limpios. Les voy a quitar esta partecita de aquí arriba. Y como ven, prácticamente ya están perfectos. Vamos a preparar nuestra salsa. Aquí tengo también cebolla y dientes de ajo. Voy a utilizar más o menos unos cuatro dientitos de ajo. Los que sean más grandecitos por lo menos. Para la salsa voy a agregar los tomates, el ajo y la cebolla en una cucharadita de aceite caliente. Así como ven, vamos a sofreír todo y vamos a agregar un poquito de agua para la salsa. Vamos a dejar que todo esto se cocine muy bien hasta que los tomates se ablanden completamente. Una vez los tomates ya están bien blanditos, la cebollita también y los dientitos de ajo, vamos a proceder a licuarlo todo. Tengo aquí una cucharadita de consomé de pollo, tengo media cucharadita de azúcar y una pizquita de sal y esto lo vamos a agregar a la salsa. Hemos colocado toda la salsa en un Pyrex, así como ven, una bandeja de horno. Este arroz ya está listo, como pueden ver, es un arrocito con pollo delicioso. Ahora vamos a rellenar los ajíes con este arroz con pollo y eso va a ser muy fácil. Simplemente vamos a tomar cucharadas hasta que los ajíes estén completamente rellenos y vamos a hacerlo uno por uno. Asegúrense que tenga su pollito por dentro, que no les falte pollo y vamos a rellenar nuestros ajíes. Esta es una receta excelente para almuerzo, para cena, para el día a día o para cualquier ocasión especial. La verdad que es una receta que a todos en casa les va a encantar. Ya verán. Y si nos encontraste por primera vez, déjanos saber desde dónde nos sigues para darte un gran saludo y bienvenida a este canal de YouTube. Déjanos saber en la parte de los comentarios qué otras recetas te gustaría ver en nuestro canal. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. En este punto voy a agregar los platanitos fritos, así como ustedes ven, por encima de cada ají. La verdad que el sabor que esto tiene, señores, es espectacular, es delicioso. Miren cómo se ve esta maravillosa receta. Vamos a agregar ahora queso rallado por encima. Aquí pueden utilizar el queso de su preferencia. Vamos a agregar un poquito de la salsa por encima. Antes de agregar el queso. No olvides darnos un like y compartir este video con alguien que le gustaría preparar esta receta. Ahora vamos a llevar estos ajíes al horno por aproximadamente unos 25 minutos, 25, 30 minutos. Hasta que el queso esté bien doradito y los ajíes estén bien cocidos. Y así nos han quedado estos ajíes rellenos de arroz con pollo y plátanos maduros con queso. Miren, señores, la verdad que estamos locos por probar esta receta que está perfecta para cualquier almuerzo o cena. Saludable, deliciosa y hecho en casita. Miren qué sabor, qué colores. Esto está espectacular. Vamos a abrirlos para ver qué tal nos han quedado por dentro. ¡Wow! Miren qué preciosura tenemos por aquí. Ese platanito con ese arroz se ve espectacular. Vamos a probarlo para ver qué tal. Y si te gustó este video, danos un like, compártelo con alguien que le gustaría preparar esta receta. Y quédate con nosotros porque estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!